Saludos, hermanos. En este día recuerda la iglesia a San Felipe Neri. Nacido en Italia, llegó a Roma a los 26 años como vagabundo del Señor. Educado por los dominicos, es uno de los santos más amables del calendario de la iglesia. Fue muy conocido en Roma. Sus amigos eran San Ignacio y San Francisco de Sales, que muy bien le conocían. Su obra por excelencia es la fundación de la congregación del oratorio para instruir a niños. Ahora, entonando el cántico de entrada, recibimos a Fray Ramón Negrón de la parroquia de San Antonio de Padua. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Pues y atrapadas a Jerusalén! ¡Vivan seguros los que te aman! ¡Haya paz dentro de tus muros, En tus palacios seguridad Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Este con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Paz y bien Con alegría, con gozo nos acercamos a la presencia de Dios Hoy estamos celebrando a San Felipe Neri Vamos a pedir la gracia que Dios le concedió a él De una personalidad alegre, amable Y vamos a pedirle que ese Espíritu se inradie En la profundidad de nuestro corazón Para poder ser testigos de la presencia del resucitado En nuestro corazón y en nuestra forma de proceder Vamos a entregarle al Señor todas las necesidades que todos tenemos El mundo, ¿verdad? Que todavía sigue avanzando en diferentes pruebas Y diferentes dificultades para que el Señor sea el que nos asista Para que nosotros movidos por su gracia podamos vencer Pero para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer en la humildad Esos momentos que hemos fallado Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento A la verdad Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ¡Señor ten piedad! 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 Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda en aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La oración es buena si es de súplica, pero no entendida como detallada, como si Dios estuviera ausente de las necesidades de cada persona. La oración es más abertura del corazón que de la boca. Escuchemos. Lectura del Libro del Eclesiástico Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios. Repite los portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Da una prueba de tus obras antiguas. Cumple las profecías por el honor de tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti. Saca veraces a tus profetas. Escucha la súplica de tus siervos por amor a tu pueblo y reconozca los confines del orbe que tú eres Dios eterno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos con tus alabanzas de generación en generación. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muchas veces los discípulos reciben información directa de la misión del Mesías y del camino para llegar a ella. La misión consiste en dar la vida y el camino es el servicio. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo de camino a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se turbarán, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán y a los tres días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Juan, Santiago y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de bautizaros con el bautismo con que yo voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra Queridos hermanos, qué bien encontrarnos nuevamente celebrando la Eucaristía Memorial del Señor Resucitado. Fuerza para cada uno de nosotros para seguir adelante el camino de la fe. Hoy estamos celebrando a San Felipe Neri Y un poco la palabra de Dios nos enriquecía, el Evangelio nos enriquecía Con aquella realidad de servir Porque ante Jesús que iba camino a Jerusalén Y como bien conocemos sería él obviamente padecer en Jerusalén Ya le advierte a los discípulos Pero en ese camino ya Santiago y Juan le van a pedir Quien de ellos o que querían ellos estar uno a la derecha y otro a la izquierda Y entonces es cuando Jesús les corrige Que los jefes de las naciones o aquellos que tienen el poder Pues oprimen a la gente Y se creen merecedores de tal dicha De tal poder Pero obviamente Jesús les dice que entre nosotros no va a ser así El que quiera ser el primero y el mejor que ser servidor de todos Y creo que esa realidad de esta palabra de hoy No solamente en San Felipe Nosotros vamos a encontrar un hombre lleno de la presencia de Dios Y del servicio a Dios Sino que vamos a encontrar nosotros en este Evangelio Una invitación particular A que lo importante no es tanto ese dominio Y ese poder que uno quiere tener sobre las demás personas Todos somos hijos de Dios E iguales Todos somos bendecidos Y el sol sale sobre buenos y malos E injustos e injustos Y así debe ser también el corazón del ser humano Un corazón semejante al de Cristo Que sirve Que ha venido a dar la vida en servicio de los demás La vida de San Felipe Neri Va a ser esa realidad particular Servir a los demás Servir a los necesitados Encontré un mensaje que el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II Pronunció en el aniversario de la muerte de San Felipe Neri En el oratorio a los hermanos allá Entonces voy a compartir parte de ese mensaje No completo pero parte de ese mensaje Porque sus palabras pues deben ayudarnos también a nosotros A vivir esta espiritualidad de San Felipe Neri Y dice parte de ese mensaje La amable figura del santo de la alegría Conserva intacta la irresistible atracción que ejercía En cuanto se acercaban a él para aprender a conocer Y a experimentar las fuentes auténticas de la alegría cristiana En efecto Cuando recorremos la biografía de San Felipe Nos sorprende y fascina el modo alegre y amable Con que él se sabía educar Acercándose fraternal y pacientemente a todos Mira que bonito ¿verdad? Se acercaba fraternal y pacientemente a todos Cuando iba a enseñar Así que para los maestros sería una buena táctica ¿verdad? A mí me dieron varios cocotazos cuando era estudiante Pero bueno Dice eso de San Felipe ¿no? Como es sabido Este santo solía recorrer Sus enseñanzas en breves Y amenas máximas Por ejemplo Estad quietos Si podéis Escrupulosos Y melancolías Fuera de mi casa Digo escrupulosos no Si, si eso mismo Sed humildes Y no altaneros El hombre Que no hace oración Es un animal Sin palabras Y llevándose la mano a la frente La santidad Consiste En tres dedos de frente En la ingeniosidad De esos y otros muchos dichos Se puede apreciar El conocimiento agudo Y realista Que había ido adquiriendo De la naturaleza humana Y de la dinámica De la gracia En esas enseñanzas Rápidas Concisas Traducía La experiencia De una larga vida Y la sabiduría De un corazón En el que moraba El Espíritu Santo Que bien Verdad A través de dichos De palabras sencillas Concretas Iba enseñando Pero más allá De esas palabras Como dice San Juan Pablo II Allí estaba La sabiduría De largos años De conocimiento Y de esa ternura De la gracia Que había recibido De Dios San Felipe Se presenta En el panorama Del renacimiento romano Como el profeta De la alegría Que supo seguir A Jesús Insertándose Activamente En la civilización De su tiempo En muchos aspectos Tan semejante Como el actual San Felipe Abierto A las exigencias De la sociedad De su tiempo No rechazó Ese anhelo De alegría Sino que se esforzó Por dar A conocer Su verdadero Manantial Que había descubierto En el mensaje Evangélico La palabra De Cristo Es la que Modela El rostro Auténtico Del hombre Revelando Los rasgos Que hacen De él Un hijo Amado Por el Padre La palabra De Cristo Y repito Es la que Modela El rostro Auténtico Del hombre Revelando Los rasgos Que hacen De él Un hijo Amado Del Padre Acogido Como hermano Por el verbo Encarnado Y santificado Por el Espíritu Santo Las leyes Del Evangelio Y los mandamientos De Cristo Conducen A la alegría Y a la felicidad Esta es la verdad De San Felipe Neri Proclamaba a los jóvenes Con los que se encontraba En su trabajo apostólico diario Su anuncio Venía dictado Por su íntima experiencia con Dios Sobre todo En la oración La oración Nocturna En las catacumbas De San Sebastián A donde se retiraba Con frecuencia No solo era Una búsqueda De soledad Sino también El deseo De diálogo Allí Con los testigos De la fe El deseo De interrogarlos Como los cultos Del renacimiento Dialogaban Con los clásicos De la antigüedad De ese conocimiento Brotaba La imitación Y después La emulación ¿Verdad? Como él Toda la sabiduría Del evangelio Que quería transmitirle En sus conocimientos A los niños A los jóvenes Lo hacía Desde esa experiencia Profunda De una vida De oración Y se iba A las catacumbas ¿Verdad? Allí donde Los mártires Y donde Los santos Y donde Aquellos cristianos Que tuvieron Que vivir Grandes momentos Escondidos Allí Pidiéndole Esa intercesión Como hoy Conocemos Para esa Sabiduría Y para ese Conocimiento Y para poderlo Así Practicar En San Felipe A quien Durante La vigilia De Pentecostés De 1544 El Espíritu Santo Dio Un corazón De fuego Se puede Entrever La Alegoría De las Grandes Y divinas Transformaciones Realizadas En la oración Un programa Seguro Y fecundo De formación En la Alegría Nos enseña Nuestro Santo Se alimentaba Y se apoyaba En una Serie Armoniosa De opciones La oración Asidua La Eucaristía Frecuente El Redescubrimiento Y la valoración Del sacramento De la Reconciliación El Contacto Familiar Y diario Con la Palabra De Dios El ejercicio Fecundo De la Caridad Fraterna Y del Servicio Y además La devoción A la Virgen Modelo Y causa Verdadera De nuestra Alegría A este Respecto No podemos Olvidar Su sabia Y eficaz Recomendación Hijos Míos Sed Devotos De María Sé Lo Sé Lo Que Os Digo Sed Devotos De María Pues Ahí En Estas Palabras Podemos Encontrar La Gran Sabiduría Que A través De una Vida De Sacramento Una Vida De Oración Una Vida Puesta Al Servicio De Dios El Efecto Que Produce Yo Creo Que San Felipe Hoy Además De la Alegría Que Tan Necesario Es Para Todos Nosotros Toda Esa Enseñanza De Ese Caminar De Estar En Oración De Dedicar Ese Tiempo Y Ese Espacio Para Uno Profundizar En La Vida Espiritual Con Serenidad Con Seriedad Pues Debe Ayudarnos A Todos Nosotros Para Seguir Una Vida De Fe Auténtica Y Fuerte San Felipe Considerado El Santo De La Alegría Por Antonomasia Hay que Reconocerlo También Como El Apóstol De Roma Fue Verdaderamente La Luz Y La Sal De Roma Según Las Palabras Del Evangelio Supo Ser Luz En Esa Civilización Ciertamente Espléndida Pero A Menudo Solo Por Las Luces Oblicuas Y Pálidas Del Paganismo En Ese Ambiente Social Felipe Acató La Autoridad Se Adhirió Fielmente Al Depósito De La Verdad Y Fue Intrépido En El Anuncio Del Mensaje Cristiano Así Se Convirtió En Fuente De Luz Para Todos No Eligió La Vida Solitaria Sino Que Desempeñando Su Ministerio Entre La Gente Del Pueblo Se Propuso Ser También Sal Para Cuantos Entraban En Contacto Con Él Como Jesús Supo Bajar Hasta Las Miserias Humanas Concentrada Tanto En Los Palacios De Los Nobles Como En Las Callejuelas De La Roma Renacentista Era Según La Circunstancia Sireneo Y Conciencia Crítica Consejero Iluminado Y Maestro Sonriente Precisamente Por eso Más Que Él Adoptara Roma Fue Roma La Que Lo Adoptó A Él Durante 60 Años Vivió En Esa Ciudad Que Mientras Tanto Iba Poblándose De Santos Aún En Las Calles Se Encontraba Con La Humanidad Doliente Para Confortarla Y Ayudarla Con La Caridad De Una Palabra Sabia Y Comprensiva Prefería Reunir A La Juventud En El Oratorio Su Verdadera Intención Hizo De Él Alegre De Encuentros Un Gimnasio De Formación Y Un Centro De Irradiación Del Arte En El Oratorio A La Vez Que Cultivaba La Religiosidad En Sus Expresiones Habituales Y Nuevas San Felipe Se Esforzó Por Reformar Y Elevar El Arte Poniéndolo Nuevamente Al Servicio De Dios Y De La Iglesia Convencido De Que La Belleza Lleva Al Bien En Su Proyecto Educativo Acogió Todo Lo Que Tuviera Carácter Artístico Y Él Mismo Se Convirtió En Una Mecenas De Las Diversas Manifestaciones Artísticas Promoviendo Iniciativas Capaces De Llevar A La Verdad Y Al Bien Así Así Que Como Nosotros Podemos Escuchar Más Que Todo En Esta Reflexión De San Juan Pablo II Con Motivo Al Nacimiento De San Felipe Neri Pues Creo Que También Nosotros Guiados Por Este Evangelio Que Nos Invitaba A Servir A Los Demás Pues Nosotros También Como Él Llevar Alegría Llevar Gozo A Los Demás En La Profundidad De La Oración No Solamente Eso Poder Uno Ser Para Los Demás Esa Esa Sara Luz En Ese Contacto Humano Con El Otro Hermano Que Necesita Sea Quien Sea Pero Mostrarle La Caridad Mostrarle El Amor Mostrarle La Misericordia En Eso Encontró E Hizo De Roma Su Gran Apostolado Su Gran Misión Por Eso Vamos A Pedirle Intercesión A San Felipe Para Que También Nosotros Podamos Vivir Una Vida Auténticamente En La Alegría Y Auténticamente En El Servicio De Los Demás Como Él Lo Hizo Dios Les Bendiga Querida Familia Querido Pueblo Santo De Dios Vamos A Entregarle Al Señor Estas Nuestras Súplicas Y Necesidades De Todo Su Pueblo Y De Toda Su Iglesia Para La Gran Familia De Dios Que Es Su Iglesia Viviendo En La Verdad De Testimonio Ante El Mundo Del Amor Sincero Que Une A Los Disípulos De Cristo Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Para Que Cesen Las Guerras Los Odios Y La Violencia Y El Señor Visite Al Mundo Con La Paz Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Para Que La Palabra Del Señor Ilumine A Las Autoridades De Las Naciones Para Que Frenen El Desbastador Y Humillante Flagelo De La Miseria En Que Vive La Inmensa Mayoría De La Humanidad Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Para Que Cuantos Estamos Celebrando Esta Eucaristía Configurados Con Cristo Amemos Sinceramente Y De Corazón A Nuestros Hermanos Especialmente A Los Que Nos Son Menos Gratos Roguemos Al Señor Por La Salud De Sacerdotes Y Diáconos Y Por Priscila Rodríguez Emily Vázquez Lucas Rivera González Wilmary Rivera Hernández Gerardo Rivera Sebastián Rivera González Rafi Rodríguez Alberto Colón Lugo Familia Colón Rolón Julie González Niña Gladys Isabel Rodríguez Ricardo Aponte Carlos y Carmen Rivera Efraín Ortiz Negrón Rafael y Aida Franco Ismael Vega Carmín Hernández Mary Malavé Vicente Milly Figueroa Pesante Chichi Castro Carmen Acosta y Esposo Sánchez Roguemos Al Señor Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Cándida Medina Jiménez Rafael Ramos Ríos Tony Molina Esterich Bexy Lugo Figueroa Rafi Torres Vicente Rosa y Esteban Rivera Soilita Rivera Héctor Muñoz Santiago Angie Carrión Difuntos de la familia Hernández Urrutia Difuntos de la familia Molina Ortiz Wilfredo Rivera Ángel Figueroa González Yvette Ramos Rivera Pelegrín Román Wanda Hernández Carmen Ortiz González y difuntos de la familia Molina Picorelli Roguemos al Señor En acción de gracias por el cumpleaños de Tomás Hernández y por una intención especial a la divina misericordia y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Señor todas nuestras súplicas las súplicas que están en el corazón a ti te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Si quieres llegar al cielo tienes que ser un niño Si quieres seguir a Cristo pliegate a ti mismo Si en el reino de los cielos quieres ser el mayor como dice la palabra se de todos el servidor como dice la palabra se de todos el servidor es la vida de quien da la vida, es la vida de quien da la vida, es la vida de quien da la vida, quien da la vida es Jesús. Si quieres llegar al cielo, quieres ser un niño, si quieres seguir a Cristo, miégate a ti mismo, si en el reino de los cielos, quieres ser el mayor, como dice la palabra, sé de todos el servidor, como dice la palabra, sé de todos el servidor, es la vida de quien da la vida, es la vida de quien da la vida, es la vida de quien da la vida, quien da la vida es Jesús. Es la vida de quien da la vida, es la vida de quien da la vida, es la vida de quien da la vida, quien da la vida es Jesús. Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio, mi y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te ofrecemos ese sacrificio de alabanza, concédenos que siguiendo el ejemplo de San Felipe, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la Asamblea de los Santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que, animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y unidos a todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito Él te viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias nuevamente, Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, como hermanos que somos, nos damos fraternalmente la paz. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz, Señor, danosla! ¡Danos la paz, Señor, danosla! Dios, hermanos, hermanas, querida familia, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entreste en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! El cuerpo de Cristo. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo te amo con todo mi corazón. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar, Señor Jesús, Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, 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 amor etern Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Saciados con el pan del cielo, te suplicamos Padre Que imitando el ejemplo de San Felipe Anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén Querida familia, gracias por estar con nosotros Por habernos acompañado en esta Eucaristía Gracias siempre por estar presente En esta misa televisiva Agradecemos a Junte para Yahvé Por los cánticos de la celebración Agradecemos a Iris la coordinadora Y también a Nicole que está en los controles Gracias por ese servicio que siempre dan a la iglesia Y a la comunidad que siempre está con nosotros Que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo en sus corazones Hoy, mañana y siempre El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Esta celebración ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios ¡Jerusalén, qué bonita eres! Calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro, mar de cristal En el cielo todos cantan Aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos cantan Aleluya, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar Aleluya, yo también quiero cantar En el cielo todos cantan Aleluya